Bienvenido, Tirso. Muchísimas gracias, don Fabio. Feliz de estar aquí con usted y con su público en este programa. Muchísimas gracias de corazón. ¿Cuál es tu oferta ahora mismo como aspirante a ser diputado por el Distrito Nacional en un momento que uno considera convulso debido a la situación ya en la que estamos dentro de una campaña totalmente novedosa, si se puede decir, e ingeniosa para muchos, porque dentro de la pandemia de esta cuarentena se ha tenido que ir haciendo de todo un poquito. ¿Qué tú nos puedes decir, Tirso? Es así, don Fabio. Y definitivamente poder contar con tantos jóvenes que nos han conocido es precisamente lo que nos da esta motivación a participar en la candidatura a diputado en la circunstición 1 de nuestro Distrito Nacional, donde yo nací, crecí, y he vivido toda mi vida. He desarrollado mi profesión, he tenido mi familia, mi esposa, mis dos hijos, he echado adelante mis proyectos, mis emprendimientos, y todo ha sido aquí en la circunstición 1. Y sí, precisamente por esto de la juventud es que nosotros hemos decidido dar el paso, por el hecho de que nosotros conocemos el talento que tienen nuestros jóvenes, vamos de la mano con ellos. Con ellos hemos aprendido muchas cosas, hemos visto cómo se valora la democracia en las promociones colegiales. ¿Te acuerdas, Fabio, cuando tú fuiste a promoción? Seguro hubo un presidente de tu promoción, seguro hubo un presidente, un delegado. Así mismo yo estoy casi seguro que tú tuviste un logo, un nombre de tu promoción. Prácticamente todas las promociones se bautizan y crean su símbolo, que es un logo de la promoción. Así mismo nosotros vemos que los jóvenes se quedan impregnados y que adoran este logo y se sienten representados por este logo durante toda su vida. Así mismo nosotros esperamos que los jóvenes de los colegios, luego también cuando pasan a la vida adulta, se conviertan en unos enamorados de sus símbolos patrios. Nosotros también pensamos que a través de las promociones donde se desarrolla el ejercicio democrático, presidentes que tienen que tomar decisiones consensuadas con sus compañeros de promoción, así mismo debería ser nuestro país, transparente, debería ser un país donde nuestras autoridades que no nos gobiernan velen por el bienestar de todos, porque todos somos hermanos, así mismo como éramos hermanos en el colegio, don Fabio. Así mismo toda la hermandad del pueblo dominicano, todos somos hermanos, bajo un mismo símbolo, bajo un mismo lema, bajo una misma tierra de la cual nosotros somos copropietarios de esta tierra, don Fabio. Y hay un grupo que quiere, ha querido aprovecharse, ha querido adueñarse de todo lo que es de todos. No, Fabio. Entonces nosotros entendemos que ya está bueno. Nunca habíamos participado en política, nunca nos habíamos involucrado en estos temas. Por lo mismo que los jovencitos no creen en política, porque está totalmente desacreditado el ambiente. Pero hay que depurar la política, hay que elevar nuevamente la reputación de la política dominicana, para que los jóvenes tan talentosos que se graduan de nuestro colegio puedan verse inclinados y con el deseo de ser parte de nuestro país, y de nuestra política y aportar a nuestro país con sus talentos, con sus dones. Entonces está bueno ya y tenemos que actuar. Y por eso yo decido involucrarme y participar, don Fabio. Eso es lo interesante, que personas con valores y con un concepto de sociedad y sobre todo de responsabilidad, empiecen a participar en la política. Porque yo soy de lo que digo, que no es cierto de que la mayoría de los políticos no tienen valores. Al contrario, siempre se destacan esos antivalores, como en todo en la sociedad. Los menos son los que más se sienten. Y nosotros tenemos ese gran reto de dar a enseñar a una nueva generación de que realmente se puede. Y esto no es ni siquiera color de partido. Por eso yo digo, votemos por candidatos. Porque muchas veces nos dejamos arropar de los partidos políticos y ellos nos llevan al mismo concepto de la historia, de que todos somos iguales. Y no es verdad. Una cosa es respetar los lineamientos partidarios y otras veces es hacerse cómplices dentro de las direcciones de esos partidos con las acciones que ellos quieren y los puntos que van a proteger. Así que yo te felicito y realmente me siento contento de que con ese gran valor que tú tienes, con ese conocimiento de ver a esos jóvenes desarrollándose que hoy, de una u otra manera, inciden en ti como tú vas a incidir en ellos con tu forma, con tu discurso, con tu enseñanza. Entonces, es una buena oportunidad en este proceso para que tú seas un diputado en el Distrito Nacional. Usted sabe que con los jóvenes nosotros tenemos una forma de comunicarnos muy jocosa, muy jovial. Porque es todo diversión. Nosotros estamos presentes en sus mejores momentos. Estamos con ellos en su lanzamiento de promoción, en su graduación, en los fillet que hacen, en todas las actividades. Y ahí nosotros somos parte de la animación. Desde lo que estamos haciendo de la foto y captando sus mejores momentos, tenemos que propiciar precisamente los mejores momentos. Pero esos momentos no deberían ser solos en la vida de promoción. Esos momentos, esa facilidad de tener momentos inolvidables, de felicidad, deberían perdurar durante toda la vida, Fabio. Porque es que si nosotros como país somos exitosos, gestionamos bien esta industria, porque es que el país es como si fuera una institución. Lo mismo que manejar una empresa es lo mismo que manejar un país. Para manejar una empresa, una institución, una industria de manera eficaz, lo que tienen es su cabeza y su gestor, que sea gente metódica. Gente letrada, gente que pueda, que tome decisiones en base a los intereses de la empresa, en base a los intereses de sus miembros, de la institución, de los empleados, de todo. Entonces, si nosotros tomamos decisiones inteligentes, República Dominicana puede ser un país, no propio, pero no. Puede ser un ejemplo a nivel internacional. Nosotros tenemos un país lleno, lleno de oportunidades. Pero no de oportunidades del aspecto político. No. Nosotros tenemos una geolocalización formidable. Eso está descrito en todos los libros históricos, de la gran localización que nosotros tenemos. Un clima que nos permite a nosotros tener una agricultura, una ganadería y una serie de posibilidades de desarrollo con un país. Grandiosa. Nosotros tenemos, además, un talento. Es que los jóvenes, que vienen con un microchip totalmente diferente, que vienen con una velocidad de procesamiento que nosotros no podemos llegar, los jóvenes definitivamente están capacitados para tomar las riendas de la República Dominicana. Y nosotros lo que queremos es que eso pase, que eso se dé, que se involucren y que quieran mejorar el país de una forma contundente. Don Fabio, imagínese usted, y por aquí es por donde viene mi propuesta como candidato a diputado. Imagínese usted que nosotros logremos que todo el talento de los jóvenes y de los no tan jóvenes, pero que mantienen el mismo espíritu, del área turística, nosotros le demos la oportunidad de proyectarse internacionalmente, de triunfar en las redes sociales, de triunfar en los medios digitales, de posicionarse. O sea, estamos hablando de que todo ese talento que hay aquí está restringido. El gobierno no le, no apoya. No, no hay un apoyo desde el gobierno a los emprendedores, a los pequeños y medianas empresas. No existe, hay un mínimo. Cosita. Y miren, una pinceladita para que no digan que no se está haciendo, pero definitivamente no hay un apoyo real. Entonces nosotros tenemos que apoyar, no solamente el sector turístico, nosotros tenemos que apoyar todos los sectores del área del emprendimiento, de las pequeñas y medianas empresas, el sector privado en general. Porque de todo, desde el que está simplemente vendiendo en un punto de venta en la calle y que tuvo ese joven una visión de vender las frutas con un empaque diferente, hasta el diseñador de moda, hasta el fotógrafo, hasta el videógrafo artista, hasta los pintores, todos debemos ser apoyados en nuestros emprendimientos, porque de nuestros emprendimientos es que viven la mayoría de familias en los países desarrollados. Hay países en los cuales se apoya verdaderamente a los pequeños y medianos negocios y se logra dinamizar la economía de una forma fabulosa. Y aquí en República Dominicana tenemos que avanzar. Esto es emprendimiento, emprendimiento desde casa, emprendimiento desde el internet, desde tu computador. Pero yo no te estoy hablando teoría, don Fabio. Usted sabe lo que nosotros estamos haciendo ya con relación a eso. Nosotros estamos desarrollando una plataforma en línea en la cual nosotros tenemos unos webinars totalmente gratuitos, pero hace tiempo ya, para personas que deseen dar el paso al internet. Personas que quieran evolucionar su idea o su negocio a la plataforma digital, al internet. Y ya nosotros hemos enseñado a más de mil personas de aquí de Santo Domingo cómo hacer una página web sin ningún tipo de recurso, desde cero. Cómo crear su propia página de internet. Nosotros hemos enseñado, don Fabio, a la gente a cómo mejorar la presentación de sus productos a través del retoque fotográfico y de la buena toma de imágenes para impactar más en sus negocios a través del internet. De modo que un ama de casa, una madre joven, que tenga una excelente receta tipo la empanada de abuelita. Las empanadas de la abuela, esas recetas secretas que teníamos en la familia, vamos a comercializarlas y vamos a dejar que toda la sociedad pruebe esa grandiosa empanada. Pero cómo te la vende, cómo te hace una automatización en línea, pedidos, etcétera. Estamos enseñando a la gente y dándole los recursos para que desde ya, desde ya, en medio de la pandemia, echen adelante y avancen y creen sus plataformas digitales, cómo mejorar su Instagram, cómo crecer en YouTube. Hay gente que vive de ser YouTuber. Nosotros pretendemos, hasta ver si en algún momento en República Dominicana creamos una escuela o un colegio donde los YouTubers vayan a formarse, donde vayan a formarse influencers. Ustedes saben la cantidad de gente en otros países que ya han evolucionado las plataformas digitales y nosotros estamos, hay mucha gente que está avanzando aquí. Pero eso es un especializarlo. La pandemia nos ha enseñado y ha sido el mayor de los ejemplos ahora mismo de la gran necesidad que se tiene de la misma en el desarrollo y sobre todo ese tipo de economía que necesita ya un sustento de manera formal. En estos momentos hemos visto cómo el Estado, de una u otra forma, se ha hecho cargo de los independientes, pero realmente no podemos apostar a la decisión de un gobierno. Tenemos que apostar a una obligación de un país, que es algo ya muy diferente y yo creo que un anteproyecto de ley que contenga todas esas variables y que realmente se pueda sancionar en un Congreso con visión y con una buena propuesta, es justo que se haga, porque inclusive nos ayudaría a no ser un Estado populista, sino a ser un Estado que realmente proteja a todo aquel que se está desarrollando y que contribuya. Pero para eso sabes que tiene que estar también lo que se llama el ser formal. Tú tienes que declarar tus impuestos, tienes que hacer tu declaración, aunque sea individual, pero anualmente tienes también que ser parte del compromiso dentro de lo que es la relación sociedad-Estado. Bueno, usted tocó dos puntos interesantísimos. Usted tocó el punto, en primer lugar, de gobierno populista, su expresión. Mi partido País Posible, el único partido por el cual yo hubiera dado el paso a participar en política, porque un partido nuevo, un partido que no tiene tacha histórica, con Milton Morrison de presidente del partido. Nosotros dimos el paso a participar a través de País Posible, precisamente por eso, porque es que nosotros estamos ya cansados de la misma política populista, de estar prometiendo cosas y no haciendo estas cosas. Usted sabe la cantidad, es un fenómeno que yo me imagino que usted lo ha notado, la cantidad de comunicadores que como tienen un dominio muy hermoso de la palabra, ahora quieren ser candidatos, después de muchísimas tachas en su vida profesional de diversas índoles. ¿Cómo es posible que una persona, simplemente porque hable bonito, quiera convertirse en el representante y que nosotros lo dejemos porque habla bonito? No, don Fabio, está bueno ya, está bueno del populismo ya, vamos a transformar la República Dominicana y son los jóvenes que tienen que participar, involucrarse, está bueno ya. Y lo otro que usted mencionó que me encantó, don Fabio, fue el tema de registrarse como negocio. Don Fabio, usted más que nadie sabe que si no hay confianza en la transparencia de la gestión del gobierno, ¿quién va a querer registrarse como empresa y dar y colaborar con los intereses, con el ITEB y con los impuestos a un gobierno que no les rinde cuenta de su dinero? Nadie va a querer eso. Entonces, lo primero para romper ese ciclo vicioso en el cual ni el gobierno transparente ni el pueblo quiere aportar, hay que romper ese ciclo vicioso. Lo primero que tenemos que lograr es limpiar el gobierno que nos dirige. Y este 5 de julio es la gran oportunidad histórica para no llevarnos de anuncio de internet, para no llevarnos de memes, para no llevarnos de videitos que vemos en YouTube, hablando y haciendo chistes, comprometiendo cosas. Está bueno ya. Tenemos que cambiar a los líderes, a los líderes que nos, que manejan, que llevan las riendas de nuestro país al día de hoy. Y tenemos que darle paso a un nuevo grupo de jóvenes líderes. Y hay que empaparse, hay que investigar. Esa es la tarea de cada ciudadano. El ciudadano, el dominicano, que de verdad le duela a su patria, que de verdad le duela a su país, que quiera una mejor ciudadanía, que quiera un mejor gobierno. Tiene que empaparse, tiene que investigar y no dejarse llevar de anuncio. Busque la trayectoria de cada uno de los candidatos que le están pidiendo su voto. No se lleve de regalo. No se lleve de promesa. Que de promesa estamos ya cansados. Sí, pero la realidad es eso, que el nuevo Congreso, yo creo que tiene un reto importante para lo que es el devenir de nuestro futuro político y sobre todo del fortalecimiento de nuestra democracia. Yo de verdad, Tirso, que te voy a dar las gracias por darnos esta oportunidad y que a través de este espacio conozcamos tu propuesta y todo tu sentido y tu compromiso social que tienes para esta futura generación. Así que de verdad... Quedan 30 segundos, don Fabio. Dale, dale. Mire, la propuesta plasmada sobre emprendimiento, donde hablo de los incentivos fundamentales para darle préstamos a todos los que quieran hacer negocios desde el gobierno, donde hablo de motivar el ecosistema emprendedor, donde hablo de la modificación de una reforma para la ley de emprendimiento que verdaderamente funcione para los jóvenes dominicanos, donde hablo de la agilización de los procesos para crear y formalizar tu empresa, donde también te hablo de la eficiencia y de desarrollar herramientas financieras para facilitarle las cosas a los pequeños y medianos negocios, donde te hablo de las políticas fiscales, donde te digo que debemos desarrollar facilidades fiscales, menos impuestos, para que los nuevos negocios avancen y se fortalezcan primero y luego contribuyan con el gobierno, donde también te hablo de la simbiosis que debe haber entre las empresas ya establecidas y los nuevos negocios. El gobierno es una matemática simple y básica. Si usted premia y le da descuento a través del fisco a las grandes empresas como premio por contratar nuevas y pequeñas empresas, definitivamente van a crecer y va a haber un flujo económico de las grandes empresas hacia las pequeñas. Es tan sencillo como crear el recurso. Premiar el desempeño empresarial a todos los nuevos negociantes, el que se llenó de valor y echó para adelante su negocio, tiene que ser reconocido por nosotros que vamos a gobernar el país. Tenemos que ver lo que ellos están haciendo, tenemos que premiarlos, incentivarlos, para que sigan adelante y para que más personas copien su ejemplo y también decidan emprender. Y por último, tenemos que promover espacios de relaciones comerciales, tenemos que desarrollar ferias, actividades, donde los empresarios, donde los jóvenes, donde los nuevos medianos y pequeños negocios puedan acercarse a las grandes empresas con fines de conocerse, de crear relaciones comerciales. Todo eso es fundamental para el desarrollo económico de la República Dominicana y todo eso se puede impulsar desde el gobierno central. Así que les gustaría conocer mi propuesta en TirsoGonzález.com. Gracias, don Fabio. Un abrazo a su señora esposa y muchísimo, muy honrado de estar aquí. Gracias a su amable público también. Espero que compartan esto con todos sus seres queridos, porque solo no llegamos. Llegamos con el apoyo de ustedes. Estamos luchando contra el poderío económico de la política convencional y esto es una nueva política, diferente, renovada, que queremos llevar a través de ustedes, dependemos de ustedes. Un fuerte abrazo. TirsoGonzález, mi número abierto, público, mis redes sociales y mi página también. Bueno, vamos. Vamos a acompañarlos. Bienvenidos. Música 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 Gracias por ver el video.